Muy buenas tardes a todos, al estimado público que está presente y a las personas que se van a unir durante esta presentación. Quiero dar mi bienvenida a la conferencia sobre los sistemas públicos residentes, educar en tiempos de pandemia. Mi nombre es Gabriel Ceballos y dentro de esta entrevista vamos a, dentro de este encuentro vamos a abordar varias cuestiones, varios aprendizajes que se han dado al atravesar la pandemia, principalmente en la dimensión, en el derecho a la educación. Desde allí enfocar algunas experiencias específicas que se han tenido con las profesoras que nos acompañan y en la segunda parte de este encuentro vamos a presentar algunos hallazgos preliminares de un proyecto de vinculación del Instituto de Altos Estudios Nacionales llamado Derechos No Para. Estuvo enfocado directamente a captar ciertos testimonios y sobre todo buscar algunas lecciones y algunas buenas prácticas que pueden servir incluso para la pospandemia. En esa línea pues quisiera dar la bienvenida a todas las excelentes ponentes que tenemos, que los vamos a presentar uno a uno, pero por ahora quisiera también presentar a la decana de la Escuela de Gobierno de Administración Pública, la doctora Andrea Carrión, que nos va a dar algunas palabras de bienvenida al encuentro que ahora compartimos. Muchas gracias Gabriel, gracias Sidney y gracias Nelly también por su participación en estos espacios de reflexión y obviamente también a los docentes investigadores de la Escuela de Gobierno y Administración Pública quienes han liderado esta iniciativa Derechos No Para y que el día de hoy nos convoca con motivo de repensar, reflexionar los sistemas educativos resilientes. Y esta resiliencia en los sistemas educativos hace alusión también a la continuidad de las políticas públicas y de los derechos de las personas, los derechos de los profesores y de los niños, niñas, adolescentes que hacen parte del sistema educativo. En un fenómeno particular que fue la pandemia, pero que ciertamente nos deja lecciones de larga duración y que en el contexto actual que está viviendo el Ecuador, por ejemplo, frente a las movilizaciones, hace que se activen de manera rápida y eficaz también algunas de las lecciones que derivan de este periodo de pandemia. Ciertamente los derechos no paran y en ese sentido es menester también recuperar las voces, las experiencias de docentes, de profesoras comprometidas con la enseñanza. Así que quiero agradecer nuevamente su participación el día de hoy. Adelante, Gabriel. Muchísimas gracias, querida Andrea, por la presentación. Quisiera informar a todas las personas que están ya con nosotros y a quienes están uniendo que estaremos recibiendo a lo largo de este encuentro todas sus inquietudes en el chat de Zoom. Bueno, al final habrá un espacio específico en donde se podrá, se dará lectura a esas inquietudes y tener las respuestas de nuestros expertos. Adicionalmente, aprovechamos también para comentarles e invitar a todas las personas que nos acompañan a revisar la oferta actual del IAEN, en donde se incluye la maestría en gestión educativa. Toda la información está presente dentro de nuestra página institucional, www.iaen.edu.es. Quiero ahora, pues, dar paso a la charla de la profesora Nelly Moraima. Ella es ganadora nacional del concurso de excelencia FIDAL. Es magíster en educación infantil por la Universidad Nacional de Loja. Licenciada en ciencias de la educación, especialidad psicología infantil y educación parvularia. Profesora en ciencias de la educación, especialidad psicología infantil. Doctora en ciencias de la educación, mención investigación educativa por la Universidad Nacional de Loja. Y tecnóloga en naturopatía. Con mención en masajes terapéuticos. La profesora Moraima es actualmente docente de la unidad educativa fiscomisional Cala Sanz en Loja. Y también es docente de la Universidad Nacional de Loja. Agradecemos mucho la invitación, el haber aceptado. Lo más valioso que tenemos que dar hoy en día es el tiempo. Y por eso siempre el agradecimiento del IAEN y de nuestra escuela para ti, querida profesora Nelly. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gracias. Permítanme, bueno, vamos a compartir. Bueno, la experiencia de la... ¿Me dicen si ya se puede observar? Sí, perfectamente, querida Nelly. El educativo Cala Sanz es fiscomisional. Realmente el lema de nuestros colegios es que estamos llamados desde Carisma, vincularnos con la colectividad para crecer en el contexto y procurar una verdadera transformación educativa. Dentro de pandemia y pospandemia, realmente una de las fortalezas que tuvimos nosotros fue el acompañamiento de nuestra comunidad. Fuimos muy golpeados los docentes, al igual que los padres de familia y los estudiantes. Y una de las cosas que nos ayudó muchísimo a continuar adelante fue el acompañamiento que recibimos por parte de nuestra comunidad. El estar presentes, el hacerse a través de sus oraciones, porque somos una comunidad de gente católica. Y sentirte que no estabas solo, porque como docentes se venían muchas situaciones que teníamos que manejar, si bien eran las planificaciones, priorizar los conocimientos, ver la conectividad, etc. Entonces, esta ayuda para nosotros fue fundamental como personas, como docentes, que teníamos que llevar la carga de hacer, de aplicar y hacer aterrizar todos los diferentes, lo que nos enviaban desde el ministerio y también las autoridades nos pedían. Dentro de la capacitación y acompañamiento que nosotros recibimos, fue fundamental para conocer el hecho y darnos cuenta de que ahora, que ya estamos nosotros regresando a clases, tenemos una situación novedosa con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes estuvieron durante casi dos años encerrados y tuvieron un desfase en su vida emocional, en su vida intelectual, en la socialización. Ellos, por ejemplo, los pequeñines, tienen una situación de socialización que se quedó allí, porque no pudieron realizar su desarrollo integral, no pudieron ellos aprender a socializar. Y ahora, cuando regresaron a las aulas, fue bastante novedoso. Tenemos que ayudar a acompañarlos a ellos, a que vuelvan a ese proceso, a que retomen todos esos dos años que quedaron ahí en la sombra, que no los pudieron desarrollar y que es una parte muy importante de la socialización como estudiantes y del desarrollo en sí, del aprendizaje. También nosotros tuvimos que afrontar muchos duelos y esos duelos son aquellos que de ahora en adelante tenemos que aprenderlos a gestionar y acompañar a nuestros estudiantes. Una de las cosas maravillosas que tuvimos fue el ejemplo. El ejemplo nosotros aprendemos por imitación, por ende, cuando recibimos estos ejemplos de nuestras autoridades, es para nosotros supremamente beneficioso, nos estimula, nos incentiva. Y es hermoso ver cómo nuestro padrecito, el padre mayor de 94 años, es condecorado, está escribiendo su libro, sigue adelante con todo ese bagaje de conocimientos y nos incentiva y nos estimula a nosotros. Bueno, el trabajo en equipo fundamental para poder nosotros desarrollar esos anhelos grandes y también empatar los conocimientos que tuvimos antes de pandemia, en la pandemia, y fortalecernos en el desarrollo pedagógico y poner ese tinte de nuestra experiencia. También darnos cuenta que como docentes podemos realizar mucho, mucho, todo nuestro conocimiento y lo que hemos aplicado durante este tiempo de manejar las aulas virtuales, de aprender a desarrollar un sinfín de herramientas, lo podemos poner al servicio de los demás. Y a través de ello nosotros potenciarnos y armar nuestros proyectos para poder también hacer vinculación con la comunidad. El acompañamiento estudiantil a través de la capacitación fue fundamental. Fue fundamental poder ir con los chicos y a través del acompañamiento ellos pudieron también utilizar la tecnología como un instrumento de desarrollo, como un instrumento de sacar sus emociones y a través de ello poder desarrollar infinidad de programas, infinidad de tiendas virtuales, poderlo tomar a la tecnología como esa herramienta no solo para los juegos o para chatear, sino también para desarrollar su creatividad y el aprendizaje. Bueno, estamos ahora que hemos regresado a las clases, estamos intentando volver, estamos intentando llevarlos nuevamente a esa confianza de poder desarrollar sus diferentes habilidades y destrezas. Bueno, y esto lo podemos tomar en cuenta cuando les abrimos las puertas a toda invitación que tenemos de otras instituciones para que ellos se puedan desarrollar, para que se puedan estimular, para que se puedan incentivar. Y vamos viendo que sí, que vamos cosechando muchas cosas interesantes en el camino. Arte, creatividad, en comunicación. Los docentes también crearon muchas herramientas para poder dar ese acompañamiento. Se crearon torneos virtuales de ajedrez, torneos virtuales de dominó, etcétera, una especie de tiendas que los manejaban los jóvenes del colegio. Y bueno, importantísimo sobre todo la evaluación educativa, tener ese acompañamiento y de ir periódicamente realizando esa evaluación en el camino para ver cómo nosotros estamos desarrollándonos realmente, cómo estamos llevando a cabo y aterrizando nuestro currículo, nuestra experiencia y también cómo nuestros estudiantes están receptando lo que nosotros estamos realizando, esa intervención con ellos. Los padres de familia también tienen que ser muy acompañados en esta etapa. Hemos tenido, como decimos, dos años en los cuales se quedaron, aparte, muchas situaciones. La situación emocional y el desarrollo integral tiene que ser manejado de una manera especial porque, si bien es cierto, todos estuvimos bajo una gran presión, los padres de familia también necesitan ser acompañados al igual que nosotros los docentes. Hubieron situaciones en las cuales la conexión falló, en la cual los padres de familia no pudieron acercarse, otras en las cuales nosotros como docentes y también como institución pudimos apoyarlos y darles ese contingente emocional. Entonces, fueron muchas, muchas situaciones que se dieron y también ganancias y aprendizajes que nos ayudan a potenciar algunas de las herramientas que más adelante pues las podemos poner en consideración de ustedes. Gabriel. Gabriel. Querida Nelly, muchísimas gracias. Algo que vale la pena enfatizar de tu presentación, esa necesidad de articulación fuerte también con la comunidad y allí entra el espacio que está vinculado con los nuevos retos y desafíos que tiene la gestión educativa. Uno de nuestros programas de la actual convocatoria del IAE. agradecido mucho por tu presentación. Por otro lado, quiero aprovechar entonces también para darle la bienvenida a la profesora Cindy Bernal, quien además de ser la ganadora iberoamericana del concurso de excelencia de prácticas docentes de la Fundación FIDAL, tiene varios otros preseas que ahora paso a comentarles. Cindy Bernal es licenciada en diseño tecnológico, es magíster en tecnologías de la información aplicadas a la educación y es doctora en educación inclusiva, actualmente cursando el cuarto semestre de un doctorado en formación para la diversidad en la Universidad de Manizales. Ha sido docente de tecnología informática en el Colegio Enrique Olaya Herrera, directora de la maestría en educación inclusiva de la Universidad del Bosque y líder de semilleros de investigación INCLUTEC. Además, ha sido seleccionada dentro del top 50 de los mejores docentes del mundo por el Global Teacher Prize, ganadora del Global Awards 2020 Women That Will categoría Rising Star a nivel nacional e internacional. Es un gusto para el IAEN y para la Escuela de Gobierno de Administración Pública y para mí personalmente tener tu presencia en este encuentro. Bienvenida, querida Zindé. Muchas gracias, querido Gabriel. Un saludo para todo el equipo. Qué chévere estar también en este espacio. Muy agradecida también de compartir a Nelly, a la doctora Andrea, a la doctora Irma. Bueno, muy bonito el espacio para compartir. Y a todos los que se han ido sumando en esta sala que ya veo que tenemos varios por allí. Los que puedan prender la cámara aquí, como decimos, en Bogotá, Colombia. Chévere, porque nos podemos ver. Creo que eso también es algo súper importante porque nos conecta. Y más en este espacio donde nosotros estamos hablando de esos desafíos, retos y situaciones que hemos vivido, creo que uno de los mayores desafíos a veces fue no vernos. Entonces, qué bueno que cuando nos encontramos y nos conectamos, pues nos podamos ver. Así que invitamos a los que de pronto por allí están conectados y pueden prender la cámara. Genial. Pero bueno, vamos a arrancar entonces, además de, bueno, a continuar más bien, para continuar la historia, pues es un gusto saludarlos desde Bogotá, Colombia, también con las experiencias. Creo que esto fue una situación que definitivamente ninguno estaba preparado en ninguna parte del mundo y que definitivamente trajo consigo pues muchas situaciones y dentro de la línea y la propuesta que estamos conversando hoy, pues precisamente los desafíos, los aprendizajes, todas las situaciones que cada uno de nosotros vivimos. Digamos que yo tengo la posibilidad maravillosa de tener ambos roles, estar en educación inicial, secundaria, básica, en el colegio, pero también en educación superior, en la universidad. Entonces esa articulación es supremamente importante y fue parte también de los aprendizajes. Así que, como hemos estado tanto tiempo en virtualidad, pues yo los voy a invitar a un viaje, los voy a invitar a un viaje en una chivita colombiana. Yo no sé si en Ecuador, ustedes me contarán, en Ecuador tienen también la costumbre de las chivas, o no, Gabriel, no sé. Así, pero me estás diciendo que sí. Por supuesto, acá en Quito al menos es parte de la fiesta subirse a las chivas. Qué bueno. Acá podemos celebrar. Súper, entonces vamos a tener una chiva internacional que va a viajar desde Colombia, Ecuador, de Ecuador a Colombia. Entonces, les voy a compartir precisamente en este viaje que me van a acompañar, nos vamos a conectar todos aquí en la chivita, creo que ya la están viendo, ¿cierto? Perfecto, bueno, muy bien. Aquí ya por ahí también nos están. Ay, mire, Octavio está en México, o sea que la chivita también se va a ir hasta México. Qué bien, o sea que va a ser una chivita que va a viajar por varios lugares. Y precisamente, quiero que se detallen en algo importante y es precisamente yo compartía, esto es parte de lo que yo comparto también con mis estudiantes, una palabra muy importante que se enmarca hoy también en este encuentro que hoy nos conlleva, o en este viaje que nosotros vamos a hacer en la chiva, esta es una chiva académica, una chiva de profesores, de colegas, y resulta que ahí la palabra hay mí, no sé si lo alcanzan a ver, hay mí precisamente, y nosotros pues más que compartimos algunos elementos, algunos conceptos, digamos, de nuestra historia, de nuestro pasado, resulta que esto es una palabra precisamente de origen quechua, y aquí viene, pues digamos, es como en ese dar y recibir, es un proceso de, digamos, de cuando yo le doy a mis estudiantes y que ellos también me dan a mí, eso es un proceso de trabajo en equipo, por eso quise traer a referencia esta palabra, porque enmarca todo lo que nosotros hicimos en pandemia, y creo que si yo le preguntara a todos los que están conectados, nosotros muchos aprendimos durante la pandemia y después de la pandemia, muchísimas herramientas, plataformas, estrategias, que quizás hasta de pronto no hubiéramos aprendido en la presencialidad, pero también viene algo importante, algunas de estas herramientas nos las enseñaron o colegas docentes o incluso estudiantes, por eso también digo que es un proceso de, digamos, de trabajo en equipo, de dar y recibir, porque lo compartimos con los estudiantes, hasta incluso familias, y más por ejemplo en el caso de los que nosotros trabajamos con niños y niñas de algunos colegios, muchas de las familias tenían una de las mayores dificultades que creo que en todos los países del mundo se dio, falta de conectividad, falta de dispositivos o desconocimiento en el manejo de algunas plataformas, fue un reto complicadísimo que todos asumimos, y que hicimos, nosotros nos unimos, empezamos a aprender a trabajar, por ejemplo, cuando Gabriel me presentaba, yo soy profe de tecnología informática, entonces digamos que es como mi cotidianidad, pero muchos de mis colegas docentes me decían, profe, yo no sé manejar esas plataformas, colábórame, ¿cómo hago?, ¿cómo me conecto?, y fue un trabajo en equipo bastante importante, yo incluso aprendí a transmitir en vivo, yo les cuento, yo no sabía transmitir en vivo hace, mejor dicho, cuando arrancó la pandemia, pero ahorita, mejor dicho, ya son ahí profes youtubers y todo, porque se han vuelto muy buenos en estas plataformas, entonces quiero compartirles en este viaje, imagínense, yo voy a compartir aquí el ejemplo, pero ya la chivita se vería hasta donde Octavio que está en México y ahí perdió la camarita, vamos a luego Octavio, entonces les pregunté a mis amigos de otras regiones, cuénteme cuál fue ese desafío, cuál fue ese reto, entonces nos vamos a ir a viajar por Colombia, los voy a invitar para que nos vayamos a un viajecito en la chiva y vamos a escuchar a algunos de nuestros colegas docentes que me enviaron un audio para que ustedes hoy escuchen qué les pasó, ¿les parece? porque luego yo les cuento también nuestra experiencia, pero qué chévere también es escuchar la voz de nuestros colegas docentes, pero les pregunté a profes de zona rural y urbana, porque qué bonito también ver qué está pasando en el territorio, que es parte también importante de estos procesos, entonces nos vamos a ir a una zona del Envigado en Medellín, en Antioquia, en Colombia, vamos a escuchar Hola, mi nombre es John Alexander Echeverry, trabajo en la institución educativa comercial de Envigado y pienso que uno de los mayores desafíos en la nueva presencialidad es motivar a los estudiantes a superar todas las dificultades que trajo la pandemia, no solamente a nivel intelectual, sino también las socioemociones, por eso estamos trabajando algunos proyectos que ayudan a motivar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y las técnicas de estudio para que todo se integre junto con las familias y mejorar estas dificultades. Gracias. Bueno, y el profesor John Alexander nos lo habló, vamos a la región de zona rural de Cundinamarca. Buenas tardes, mi nombre es Milena, docente de matemáticas en zona rural de Colombia, exactamente, San Antonio del Tequendrama, Cundinamarca. El retorno a la presencialidad trajo tantos desafíos y retos como estudiantes tenemos en este momento. Sabíamos que el rezago académico de cada uno de ellos iba a ser grande, en algunos no ha sido tanto, pero por lo menos hemos tenido que retomar procesos de hace dos años que los chicos no pudieron realizar durante la pandemia o el trabajo en casa. nuestra zona rural en su mayoría pues tiene problemas de conectividad y había lugares donde no llegaba ni siquiera la señal de celular y pues la economía de los estudiantes y de sus familias tampoco daba que tuvieran un celular por lo menos para poder enviar actividades. También creo que el mayor reto es que los estudiantes se sientan felices en el colegio que se sientan seguros también que se cuiden entre ellos y que nos cuidemos todos pero es que quieran volver al colegio si faltaba esa interacción pero tenemos creería un 5% de estudiantes que no quieren estar ahí que prefieren estar en sus casas por susto de pronto algún contagio o por la falta de interacción social se quedaron cohibidos o se sienten más seguros en casa. El mayor reto es hacer que nuestros estudiantes sean felices y se sientan seguros en el colegio ya que lo demás lo podemos a medida que estemos en presencialidad a medida que nos estemos viendo lo podemos subsanar. Muchas gracias. Bueno aquí nos vamos a ver un profe de la ciudad en Bogotá ¿Cómo le fue? Soy Julián Alonso profesor de educación superior uno de los retos más difíciles del regreso del retorno a clases presenciales fue la falta también de materiales que ya habíamos conseguido puesto que pues yo soy músico y habíamos hecho muchos materiales durante ese tiempo anterior y pues bueno nos tocó volver a retomar y volver a comenzar desde ese los materiales decía el profe en Bogotá en la educación superior creo que Julia Emma nos escucha también pero muy buenas tardes mi nombre es Julia Emma López soy docente en el municipio de Popayán en una institución educativa del resguardo indígena llamado Poblazón la presencialidad pues en estos territorios ha sido también de igual manera un gran reto un gran desafío atendiendo pues a las necesidades particulares del contexto los niños y niñas muy motivados para ingresar aunque esta ausencia física de los docentes y de los estudiantes y de toda la comunidad pues ha producido también unos cambios significativos en el proceso de las relaciones interpersonales lo que nos ha llevado a a contrarrestar esta manera de vernos desde ahora una manera de vernos en la distancia y de vernos luego presencialmente unas nuevas rutas pedagógicas que nos permitan tener esas esas alianzas con con la virtualidad con la educación a distancia o en estos territorios indígenas donde se ha se ha sumado el territorio como escuela entonces ha permitido también una relación más cercana al territorio más cercana a la naturaleza y más cercana a todos los contextos es una gran odisea también este retorno pero de igual manera es algo que también nos nos ayuda a transformarnos y y a mirar que la educación también se va se va dando a lo largo de los cambios que también tiene la historia y el mundo muchísimas gracias bueno voy a ir avanzando pero alcanzamos a escuchar las voces de algunos colegas por ejemplo la última profe con comunidades indígenas todo un reto o sea digamos a veces nos pasa ahí después difícil en zonas urbanas en la ciudad imagínense a profes de territorios a profes con comunidades donde definitivamente una de las mayores dificultades es también la conectividad o el uso de dispositivos o la formación entonces allí surgieron como varias también estrategias con todos esos desafíos y esas situaciones que se dieron y fue también nosotros trabajamos particularmente dentro del diseño universal para el aprendizaje empezamos a trabajar fuertemente el dúo el dúo permite reconocer que todos y todas somos diversos esas múltiples formas de representación de motivación acción que cada uno de nosotros tenemos entonces nos daba como la posibilidad que si yo quiero participar en el proceso de aprendizaje desde lo visual desde lo auditivo o desde los kinestésicos entonces nosotros empezamos a digamos a fortalecer ese reconocimiento de las diferentes formas en que nosotros nos relacionamos con el otro el reconocimiento a sí mismo a los demás y al medio fue como esos tres elementos importantes desde el dúo empezamos a crear medios materiales y métodos un aprendizaje súper importante como les comentaba ahorita lo de la experiencia en los casos que teníamos dificultades de conectividad empezamos a crear materiales físicos análogos más de estimulación kinestésica para que los chicos los estudiantes tanto del colegio como de la universidad pudieran trabajar pero también pudimos empezar a aprender herramientas por ejemplo web 2.0 herramientas digitales que nos permitían a nosotros crear recursos cierto que permitieran precisamente esa parte visual audiovisual auditiva que conllevara como ese proceso de aprendizaje entonces aquí fue algo importante porque lo que nosotros estábamos haciendo era y la preocupación más grande de los colegas docentes fue cómo hacemos para llegar a todos cómo hacemos para conectarnos con los estudiantes no sólo conexión a nivel de dispositivos o internet sino conexión realmente con el otro si me está escuchando si me estoy si me está aprendiendo a mí en mi profe del doctorado me decía algo muy importante y es no siempre informar es comunicar no siempre cuando informamos algo realmente estamos comunicando entonces digamos que ahí es donde nosotros estábamos fortaleciendo estos procesos tan importantes de aprendizaje nos estábamos conectando y en esos desafíos se empezaron a reconocerse esos ambientes diversos de aprendizaje cuál era el entorno sociocultural nosotros nos conectamos como lo decían los colegas docentes con las familias conocíamos cómo era su familia desde dónde se conectaba algunos salían incluso videos donde uno se enteraba de muchas cosas y conocía mucho su entorno familiar hasta ellos con nosotros los colegas docentes recursos y actividades definitivamente el valorar ese proceso que se estaba realizando cómo era la interacción ¿cierto? las intenciones educativas los actores y roles aquí nos preocupamos también empezamos a dar un rol muy participativo antes casi siempre se trabajaba en que digamos el profe llegaba a los espacios académicos y se orientaba a la clase pero también se ha fortalecido y se ha transformado en los últimos años no solo en pandemia por supuesto en pandemia y después de la pandemia en donde los roles de participación son muy activos nosotros estamos fortaleciendo a que nuestros jóvenes asuman un rol como prosumidores como lo dice CISEC es decir que sean productores creadores de contenido ya no solo consumiendo la información el contenido que nosotros los profes estamos compartiendo sino que ellos empiezan a asumir un rol de creación de contenido y esto fortalece muchísimo la participación y aquí nos llevó en esas estrategias de maestros que aprenden de maestros como lo inicié aprender del colega profe porque definitivamente fue un momento de ya para ya qué vamos a hacer cómo vamos a potenciar pero no se quedó solo en el momento de pandemia sino antes durante y después en que seguimos fortaleciéndonos con los colegas estudiantes aprendiendo entre los estudiantes articulación con otras instituciones qué maravilloso incluso hoy nos reúne a pesar de que yo estoy en Colombia Octavio está en México los otros compañeros están en Ecuador y quizás hay otras personas en otros territorios pero que no tenemos la barrera de la distancia sino que estamos a un solo clic conectados entonces digamos que eso también fue algo también importante de relacionar el articularnos con otras instituciones empezar a consolidar redes de aprendizaje entre colegios universidades territorios muy valiosos integrar diferentes disciplinas qué interesante cuando nos estaba Gabriel presentando cada uno de los que estamos aquí claro tiene su formación del campo del conocimiento pero qué bonito es que podamos articularnos independiente de la disciplina pensarnos en objetivos en común y reitero la palabra que mencionaba ser prosumidores los profes también nos empezamos a asumir un rol de creadores de contenidos de recursos de estrategias muchas cosas interesantes que se empezaron a presentar aquí para que pues definitivamente se quedaran cierto llegaron para quedarse y nosotros desarrollamos dentro de las estrategias cuatro momentos que vienen articulados con el dúo el indagar es cuando nosotros reconocemos el contexto qué bonito y qué maravilloso es pensarse en el otro entonces nosotros reconocemos el contexto el segundo momento proyectar cuando proponemos un recurso una estrategia una idea qué vamos a hacer para poder potenciar ese contexto reconocido el tercer momento vivir la experiencia cuando lo aplicamos lo vivimos y finalmente valorar el proceso para identificar qué tenemos que mejorar esos son como los espacios y las estrategias que empezamos nosotros a desarrollar fuertemente vienen aquí la activación de los sentidos ya para ir cerrando porque creo que hoy en día tengo abierto me haces ahí ceñitas para que para que yo no me vaya a pasar porque yo me emociono ¿bien? adelante estamos muy bien ah bueno bueno entonces efectivamente toda esa consolidación de los diseños de recursos y estrategias nosotros los enfocamos en la activación sensorial como lo estaba mencionando desde el escuchar el sentir y el dolor nosotros nos empezamos a proyectar en los recursos que empezamos a crear qué bonito es el empezar a articularnos y efectivamente pensarse en el otro desde la creación de recursos luego les puedo compartir algunos de los recursos que creamos y luego después de este viaje que estábamos haciendo aquí en nuestra archivita desde los diferentes territorios nos proyectamos a cuál va a ser el próximo destino nosotros hablábamos con los estudiantes definitivamente hay muchos elementos que queremos que se queden no queremos que se quede la pandemia y que estemos enfermitos sino que se queden los aprendizajes cierto y así como le decía ahorita la doctora Nelly muchas de las personas que nosotros perdimos nuestros estudiantes esa parte socioemocional quedó como muy importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando yo me preocupo también por mis estudiantes para saber cómo están entonces nosotros empezamos a crear y nos proyectamos a seguir creando en el próximo destino recursos digitales ciertos recursos que nos permitan utilizar los recursos digamos los dispositivos en el caso de que se requiera un celular una tablet un computador dispositivos multiplataforma que se pueda trabajar en línea y digamos online y offline importantísimo porque pues si no tenemos conectividad cómo los podemos trabajar sin necesidad de ello entonces digamos que esas dos bases de línea de los recursos digitales red de docentes a nivel nacional internacional importantísimo de docentes y estudiantes porque nos permite que nosotros articulemos los aprendizajes compartamos ven cómo haces en tu caso qué está pasando mira te puedo compartir nosotros creamos recursos ah qué bien podemos consolidar con experiencias por supuesto lo mencionaba en la anterior imagen el contexto yo no puedo replicar muchas de las cosas sin antes reconocer el contexto y la realidad de donde yo estoy creando las estrategias luego viene el trabajo en equipo de docentes estudiantes y familias yo le quito ahí el de padres de familia lo dejo en familias porque también se ha transformado y es que definitivamente esto es súper importante para que nuestros chicos pues efectivamente empiecen a fortalecer esos procesos de enseñanza y aprendizaje y vienen los recursos análogos tan importantes cuando no tengo la posibilidad de un dispositivo cómo puedo trabajar con la parte física esto también es muy valioso la lectura recursos y materiales que no requieran ningún tipo de dispositivo pero que también me motiven a mí a continuar el proceso de aprendizaje eso es supremamente importante y ya para ir cerrando quiero dejar con esta frase tan bonita de Robert Hensel conóceme por mis habilidades no por mis discapacidades es parte del lema y de lo que nosotros trabajamos tanto en la universidad como en el colegio y todo lo que hemos trabajado y que ha marcado el diseño universal para el aprendizaje y el reconocimiento respeto y valoración de las diversidades es porque estamos creando recursos para nuestros niños niñas, jóvenes, adultos que se piensen desde esa habilidad entonces si yo quizás no veo pero si escucho cómo potencio esa parte auditiva pero si yo no escucho pero si veo cómo potencio esa parte visual pero si yo no veo ni escucho cómo potencio esa parte kinestésica pero si yo veo escucho y siento cómo puedo fortalecer esas habilidades y eso ha sido también maravilloso porque ha sido parte de lo que nosotros empezamos a identificar mis niños me decían profe me di cuenta que era muy creativo para desarrollar videos y no tenía ni la más remota idea pero eso lo descubrí durante la pandemia y quiero que se mantenga y quiero fortalecerlo para empezarme a enfocar y a proyectar a cumplir mis metas y mis sueños entonces la idea cuál es nos vemos en el siguiente viaje aquí cierro con esta foto con mis niños en el colegio de todo lo que nosotros estamos creando este es el equipo bueno son uno de los tantos porque nosotros tenemos bastantes estudiantes pero son los chicos que lideran los semilleros de investigación estrategias que también estábamos trabajando el antes el durante y el después sembramos una semilla en estos niños para que ellos empiecen a hacer asumir un rol como creadores como prosumidores de recursos que piensen en el otro el enfoque es crear para ayudar entonces pues muchísimas gracias por este viaje nos vemos en el siguiente viaje como lo dice acá la chinita y mis chicuelitos del colegio y pues estoy atenta también para cualquier duda cualquier comentario pues muchísimas gracias por la invitación querida Cindy muchísimas gracias por el viaje que se vuelva presencial algún momento una de las cosas que todos los profesores no sé si se fijaron tenía Cindy allí abiertas como unas 20 pestañas de investigación estamos siempre seleccionando algo investigando algo leyendo algo y pues nada es el diario que tenemos en todos los niveles educativos quedo sumamente agradecido nuevamente quería hacer el llamado por si tuvieran alguna duda y preferirían hacerlo por escrito está siempre bienvenido ese espacio o creo que incluso podríamos en algunos de los momentos pues dar paso también a micrófono compartiendo también si alguien quiere prender su cámara pues es mejor mirarnos dicho eso voy a permitir compartir mi pantalla como ustedes conocen una de las cuestiones que íbamos a trabajar o a conversar aquí está vinculada con la presentación de unos hallazgos preliminares que se había realizado alrededor de un proyecto de vinculación entonces en esa línea quiero empezar entiendo que ya se está pudiendo observar mi pantalla sí muchas gracias querida Irmita entonces rápidamente esta es la agenda voy a hacer una presentación breve de lo que se trataba este proyecto que es parte de la está vinculado con la maestra en gestión educativa y a su vez en algunos de los espacios voy a también hacer unos hipervínculos si quisieran con la presentación de las dos queridas profesoras y también con ciertas investigaciones que se está llevando adelante en nuestra primera corte de gestión educativa entonces vamos para allá lo que ahora estamos viendo juntos es una un resumen sumamente breve de lo que se trataba derechos no paran el propósito en general era la idea de recomendar políticas públicas en función de que los sistemas de salud y educación nunca pudieron detenerse durante la pandemia entonces de allí el nombre de que los derechos no paran profesionales de salud profesionales de educación que mayoritariamente son profesores mayoritariamente son médicos pero no son solamente ellos hay gestores hay administrativos hay gente que está trabajando alrededor de esas áreas pues simplemente tuvieron que continuar y por allí en la parte que estamos viendo de sobredimensiones lo que más nos interesaba conocer es por un lado prácticas innovadoras gente que tuvo que desarrollar respuestas novedosas a los retos que presentaba la pandemia o problemas ya estructurales que se agravaron durante la misma y pues aquí hemos visto con las profesoras algunas de esas cuestiones la necesidad de innovar la necesidad de generar redes la necesidad de establecer procesos de acompañamiento y por el otro lado también observar hasta qué punto ciertas condiciones del trabajo docente ciertas circunstancias han cambiado muchas muy lamentables muchas muy tristes otras que quizás son promesas de algo que nos pueda servir después de la pandemia y en ese en esa dimensión en particular que tiene que ver con el contexto allí la idea es pensar qué tipo de intervenciones podría recomendarse para que el Estado mejore las condiciones del ejercer la docencia del ejercer la salud y al mismo tiempo procurar que se creen desde la realidad que se pudo vivir y entonces aquí está nuestro enlace los testimonios se reunieron de manera anónima a través de un micrositio específico y pues los datos están allí un poquito resumidos de quiénes eran o qué es lo que obteníamos de nuestros informantes primero en dónde estaban ubicados la idea es categorizar las diferencias que hay entre lo rural y lo urbano Cindy presentaba algo interesante con tener esos testimonios orales de los profesores y ya desde allí ya se notan diferencias entre lo que es ser un profe en Bogotá y lo que es ser profe en otros sitios las condiciones los retos son diferentes la comunidad tiene otro tipo de alfabetización y acercamiento a las tecnologías y varias cosas más que de hecho esa es una de las primeras cuestiones o uno de los hallazgos que tenemos ahora hasta qué punto esas normativas emergentes centrales que se generaron tenían un sentido tan directo en ciertos territorios y allí entraba un reto específico para los gestores educativos de dar sentido y traducir esas disposiciones centrales en territorio al mismo tiempo de cubrir ciertas necesidades particulares de allí quiénes son entonces hicimos preguntas con el género de los informantes cuál es su rol en su institución yo soy un profesor soy administrativo soy un gestor y cuáles eran los motivos de su testimonio allí en esta cuestión de motivos del testimonio lo que habíamos procurado a manera de una categorización realizada por el mismo informante es decir a qué se quería referir con su testimonio o sea yo realicé o participé en una práctica innovadora o yo quiero hablar directamente de ciertas condiciones que fueron dificultosas o yo quiero conversar sobre las afectaciones que hubo a mi salud ¿no es cierto? que son esas algunas de las dimensiones que afectaron y algo que colocaba también Nelly en ese sentido es que también tanto la salud de los estudiantes como de los profesores no tanto físicas sino también salud mental es algo que hay que cuidar bastante en el mundo pues pandemia y bueno cuestiones adicionales que nos interesan bastante a la hora de política pública pues la situación laboral ¿quién dice en qué tipo de vinculación está trabajando laborando y en qué nivel educativo? ya cuando terminemos de hacer los análisis pues efectivamente hay ciertos puntos que son comunes en todos los niveles en lo superior básico inicial pero aquí también la idea es hacer unas diferencias posteriormente en los hallazgos que vamos a presentar ahora mismo la mayoría están vinculadas con cuestiones comunes a todos los niveles educativos y aquí algo algo que me que llamó la atención bueno en primer lugar lo que estamos viendo juntos son unas unas barras que muestran desde qué ciudades han llegado los de aquí del Ecuador desde qué ciudades han llegado los los testimonios y más o menos de qué tipo de institución educativa básicamente las tres ciudades más grandes del país son Quito Guayaquil y Cuenca y algo que nos llamó bastante la atención en esta en esta parte es que hubo una una participación amplia de un de una ciudad relativamente pequeña que es Tambillo lo otro que podemos observar es que básicamente eso responde también a la distribución de las instituciones educativas del país pues la mayoría de de testimonios llegan desde lo público teniendo algunos casos fiscomisionales hay gente que está acompañándonos desde otros países la cuestión fiscomisional es alguna forma de se tienen presupuestos mixtos hay un apoyo del estado y hay una cuestión también privada interesante lo de Tambillo eso vale la pena abordar o profundizaremos un poco por allí aquí tenemos alguna cuestión que está vinculada con qué personas nos contestaron qué rol tienen dentro de sus instituciones y más o menos cuál era su tipo de su tipo de contrato en general las dos cuestiones que podemos pensar es que hay personas con nombramiento y hay personas que trabajan de manera temporal o son contratadas de manera provisional es el gráfico que estamos viendo juntos y pues particularmente algo que podemos observar es que hay una amplia participación en cuanto a profesores de aquellos que son con nombramiento que la idea de haber hecho esta caracterización entre los informantes es que adicionalmente a la cuestión de ejercer mi práctica una de las cuestiones que tiene que ver directamente con mi desempeño es la estabilidad la estabilidad que tengo o al menos la estabilidad que percibo y pues desde allí la idea es también un poco hacer las lecturas de los testimonios conociendo lo mejor posible la situación desde la que habla el que informa y bueno aquí es justamente esa categorización que les estaba comentando en la parte baja está un poco espero que se alcance a ver la CEA era mi testimonio sobre condiciones adversas que yo sentí durante mi trabajo el DT es un testimonio más vinculado con los desafíos que yo tuve al adaptarme en el territorio en el que yo trabajo en la localidad en la que yo trabajo si es que sentí o sufrí algunos defectos en mi salud y el PI la existencia de prácticas innovadoras emergentes dentro del formulario estaba permitido que los que nuestros informantes pues eligieran más de una de estas categorías en el sentido de que podían abordar pues varios de estos puntos en sus testimonios y las flechitas que están allí es un poco para observar primero la diferenciación entre los niveles de educación y segundo cuáles eran un poquito los más comunes hay gente que se refirió principalmente a las prácticas innovadoras que es un gran preludio que tuvimos con la participación de Nelly y la otra cuestión tenía que ver con esas condiciones adversas y lo que les quiero mostrar a continuación es algunas cuestiones pequeñas que hemos hallado específicamente en esas dos cuestiones algo interesante sin embargo anotar de este gráfico en particular es que esas prácticas innovadoras noten que en realidad esos testimonios en particular son los que se presentan en prácticamente todos los niveles educativos o sea todos los profesores y los gestores también que enviaron sus testimonios independiente del nivel en el que estuvieron trabajando tuvieron que presentar o trabajar en unas prácticas innovadoras sistemas resilientes era la idea particular de este encuentro entonces por allí hay una cuestión que tiene que ver directamente el individuo un individuo que requiere reaccionar o es resiliente si es que supera esas circunstancias a través de unas nuevas prácticas y por el otro lado el motivador de esa resiliencia es la existencia de un conjunto de situaciones que suele tener efectos no deseados e incluso traumáticos suena dura la palabra traumática pero la recuperé esa misma dentro de uno de los testimonios que se referían así a ese sentido sentí inicialmente una experiencia traumática y pues hablando de aquello en esta cuestión vinculada con las llamadas condiciones adversas y ahí está un gráfico de un camino que no se puede ver mucho que es lo que está al frente sería como la ausencia de la resiliencia de no sentirse preparado estamos viendo juntos cinco categorías que salieron de los testimonios al menos inicialmente primero la preocupación por la salud mental de estudiantes que ahora es digamos hay un avance principal pero que cada vez una preocupación más alta es cómo está la salud de los profesores una segunda categoría que está vinculada con brechas digitales infraestructura y empoderamiento digital necesariamente en niveles la brecha digital de infraestructura es común en la en la parte rural o sea pensar que testimonios donde se vincula o se se coloca que cómo se puede pensar en una conexión un equipo en una familia en donde hay tres niños todos necesitan un equipo y un enlace y al mismo tiempo el padre cabeza de hogar ha perdido su empleo entonces allí hay una primera brecha grande vinculada con infraestructura que lo tratan algunos sin embargo las brechas también se muestran en los otros territorios quizás no tan fuerte pero con afectaciones probablemente similares a las de no tener el equipo entonces ahí hay una hasta qué punto por ejemplo la comunidad educativa está alfabetizada digitalmente y los padres de familia estaban en capacidad de acompañar el proceso educativo de los estudiantes entonces porque había como una apuesta de decir la virtualidad puede implementarse cuando en realidad tanto como con el equipo hay también una necesidad de un acompañamiento de personas los padres estaban en capacidad de aquello y finalmente la cuestión de empoderamiento digital que ya tiene que ver con niveles más altos en la educación superior pensar si la existencia de un equipo de un enlace y la existencia de operar funcionalmente el equipo de verdad garantiza un buen aprendizaje entonces transformar tu realidad a través de los equipos que es lo que se aspiraría en ese tipo de niveles no es algo que necesariamente ocurrió y por el otro lado también en ciertas carreras específicas hasta qué punto competencias laborales podían traducirse a través de medios digitales es algo que también es un problema que se hallo ¿cierto? Por el otro lado ahí está quizás puesto muy fuertemente la no gestión del conocimiento y la información este tipo de encuentros que estamos este encuentro que estamos teniendo acá que tiene la intención de reflexionar sobre lo aprendido no es algo que necesariamente esté ocurriendo dentro de las instituciones el sistematizar las buenas prácticas para que todos los colegas puedan participar y aprender de aquello esa red docente de la que se estaba hablando más temprano pues no necesariamente está ocurriendo ni siquiera solo que no hay gestión de conocimiento sino que no hay gestión de información entonces en ciertos acá en el Ecuador no sé si en Colombia se vivió algo parecido ante la pérdida de la presencialidad básicamente muchos estudiantes no se sabía dónde estaban y entonces profesores que salían a buscar con su mascarilla y con sus y con lo que pudieran a buscar dónde están los alumnos y entonces bases de datos que se puedan compartir entre todos bases de datos que se actualicen con padres de familia o cuestiones por el estilo es algo que hay mucho que avanzar finalmente las dos cuestiones finales en cuanto a las condiciones adversas tiene que ver con detección y seguimiento de problemas en casa el lenguaje no verbal o el lenguaje no escrito es algo en lo que muchos de los profesores principalmente en educación básica se se basan para entender ciertos problemas en casa entonces hasta qué punto se perdió eso y varios testimonios tenían una preocupación de todo lo que había ocurrido en casa durante la pandemia entonces aumento de violencia hacia los muchachos conflictos de padres de familia que es algo que es más complicado de verlo en la pantalla hay una hay una sospecha de los docentes de que estaba ocurriendo algo pero al no tener esa cuestión presencial el seguimiento se volvía bastante complicado y finalmente la duda o la cuestión de cómo el estado estaba en territorio entonces la emisión de guías el estado ecuatoriano se esforzó por crear plataformas por mantener plataformas dentro de todo por fortuna ya existían no es algo que tampoco se podía hacer de un momento para el otro la generación de material didáctico específico pero que sin embargo no llegaban no tenían mucho sentido para condiciones principalmente de grupos vulnerables entonces guías inclusivas guías de otro tipo de idiomas trabajo para estudiantes o personas en cuestión de discapacidad es algo que no se le habrá alcanzado de todo de hecho una de las investigaciones de la primera corte de la margen de gestión educativa está vinculado con qué ocurrió con estudiantes con discapacidad durante la pandemia temas que básicamente no son tratados casi en el país y y bueno aquí yo lo que les quería mostrar es rápidamente la foto aquí está elegida es de un profesor que es un profesor mexicano si no estoy equivocado que básicamente la situación lo agobió y se rompió se quiebra en medio de una clase con toda su planificación todo su esfuerzo él sentía que no estaba no estaba rindiendo y lo que estamos viendo pues son algunos de los estimados tomados directamente del proyecto en el caso de la salud mental no vale darle cuidado a todo pero nos provocó una ruptura mental todos vivimos a la par un miedo profundo no sólo debíamos tranquilizarnos sino tranquilizar y transmitir paz entonces estar en ese sentido de que estás a cargo de cuando yo mismo no sé cómo estar a cargo de todo lo que tengo detrás es un problema y que no se va a superar necesariamente con la pandemia es algo que hay que ir cuidando hay un acompañamiento necesario a los docentes voy a ir directamente a la cuestión de la gestión del conocimiento docentes con todo el riesgo se colocaron una capa mascarilla y alcohol y salieron en busca de sus niños desaparecidos en el campo virtual una investigación de otra de otra maestrante de nuestra maestría está vinculada directamente con generar y reflexionar sobre cómo hacer gestión de información gestión de información que permita que toda la comunidad esté involucrada gestión de información que permita que las bases de datos se actualicen de manera permanente y que nosotros tengamos o aprovechemos las tecnologías de manera significativa para que se sepa cómo comunicarse con un estudiante y cuál es la situación de ese tipo de ese tipo de situaciones que se llevó durante la pandemia y bueno voy a seguir adelante para que no sea demasiado negativa la presentación pero también hubo prácticas innovadoras nosotros también hubo reacciones que reacciones que lo mejor es que tengan mayor cantidad de difusión porque son válidas y valiosas para lo que estamos y entonces por allí una cuestión está vinculada con hasta qué punto estamos pensando y esto tiene que ver tanto con docentes como con gestores educativos en operativizar los modelos híbridos la hibridación no es un modelo único pero en definitiva pensar o ya empezar a generar condiciones para que las ofertas educativas y esto podría tener algo más de énfasis en educación superior se hibridicen que un estudiante esté en capacidad de elegir que en la misma clase pueda o asistir a la universidad o quedarse en casa es algo que apunta directamente con varios de los puntos que han trabajado nuestras expertas la posibilidad de elegir el utilizar herramientas la flexibilidad es algo que se está volviendo cada vez más necesario por otro lado la integración de las tecnologías a la educación de diversas formas nuestros expertos mostraron que no es la existencia solo de la tecnología sino que también se requieren de soportes educativos se requiere de tener cierto acompañamiento la capacitación permanente y es algo que hay varias cuestiones innovadoras que muestran profesores hablando de cómo consiguieron crear cursos para apoyar a sus colegas hablando de redes de colaboración docente de profesores que se generaron o se pusieron como un reto personal hacer una integración que de verdad y es una palabra bastante común en los testimonios sea significativo o sea no la tecnología per se sino porque de verdad estoy observando resultados allí comunidad educativa que dice hay elementos sobre la gestión la inclusión alfabetización digital en este tipo de cuestiones es una oportunidad de involucrar más a la comunidad educativa redes profesionales de investigación y educación en para la salud que es con lo que yo quisiera cerrar cada vez hay más elementos que tiene que adquirir la cuestión educativa ya no se trata de las cuatro operaciones matemáticas y leer escribir y argumentar sino que ya se vienen algunas cuestiones de educación educación sexual educación en salud de manejo del estrés en Colombia hay una uno de los profesores bastante conocidos de de su viria él propone que que haya en las escuelas una cátedra de amigología y de no biología por el crecimiento que hay de o sea por una soledad que aparentemente están teniendo los chicos actualmente en en su diario vivir entonces pues podemos abordar aquello y son cuestiones que están visculadas en una educación cada vez más compleja y bueno aquí está una parte de un testimonio de los profes que dice lo primero que había hecho él para poder regresar era inculcar el uso de mascarillas lavado de manos pilar fundamental para control y cuidado y evitar mayor número de contagios entonces evidentemente y es algo que él amplió no solo en la escuela sino que también amplió para su comunidad que era una comunidad rural entonces cómo puede educar si no garantizo primero una salud en fin un poco esos fueron los algunos de los hallazgos que tuvimos es algo que aún tenemos que avanzar con con Irmita en profundizarle un poco y nos espera también salud pero es lo que queríamos presentarle juntos espero que más que tanto la presentación sea provocadora para ustedes y dicho eso pues pasar la la posta a mi querida colega Irma Jara para un poco recibir y hacer el conversatorio en función de las inquietudes que hayan sido recibidas les agradezco mucho muchas gracias Gabriel buenas tardes con todos y con todos nuevamente he recibido dos preguntas hasta ahora por interno una fácil y una más compleja creo que por cuestiones de tiempo las dos panelistas van a poder respondernos al respecto y de esa manera generar también algún complemento interesante bueno la fácil hace relación a lo siguiente indica si partimos de que la resiliencia ayuda no solamente a superarnos y recuperar el momento en este caso de la pandemia sino también a producir a prosperar cuáles han sido las características que vivimos en este periodo de pandemia que ustedes consideran más relevantes para aplicar en la gestión de nuevas políticas educativas esa sería la primera pregunta y pues daría la palabra a me parece que estaba Nelly con muchísimo gusto Irmita bueno para poder aplicar precisamente en en las nuevas políticas la resiliencia por supuesto es la capacidad que tenemos nosotros de poder superar los problemas y esto es una cosa importantísima el acompañamiento el acompañamiento que se tiene que dar definitivamente y eso yéndome un poquito más a la situación de la de la política era algo que nos veníamos planteando como en el equipo de trabajo o sea fortalecer la resiliencia a través de implementar en las instituciones los equipos del DC pero desde el punto de vista de implementar con realmente profesionales como son psicólogos clínicos que son los expertos en aplicar terapias psicopedagogos porque de aquí se viene una oleada de acompañamiento tanto para el desarrollo de la intervención familiar en su rol y función pedagógico como del acompañamiento del docente porque si bien es cierto el docente es resiliente es líder es investigador de por sí natamente el docente es eso es un investigador y busca y la manera pero el docente está recibiendo un extra o sea su resiliencia está llevando al tope puesto que ahora con la situación de la inclusión inclusión educativa también está recibiendo muchos casos y un exceso tremendo de trabajo entonces también necesita tener ese acompañamiento de un psicopedagogo de un psicólogo clínico porque ahora contamos nosotros en el DC solo con psicólogos los psicólogos lo que hacen es derivar a la UDAI etcétera pero nosotros necesitamos eso en este aparataje de la estructura educativa porque definitivamente se viene una oleada fuerte y necesitamos nosotros incluso decíamos oiga no sería bueno que haya un psicólogo para 620 estudiantes o dos psicólogos para una institución debería haber un equipo por subniveles porque cada subnivel es importantísimo eso bueno para poder contestar muchas gracias Irmita muchas gracias Nelly de acuerdo contigo justamente para favorecer las nuevas políticas educativas no podemos dejar de lado en esta agenda de educación lo que se referiría a la agenda de la gestión de talento humano en todos sus subsistemas entre estos lo que tú has mencionado en lo que se refiere a establecer la tipología de puestos más adecuada la clasificación de puestos pero también el dimensionamiento del talento humano bajo estas nuevas características que se requieren como tú bien lo has mencionado y que van ligados a este tratamiento de estos eventos que en principio se pensaron improbables pero que están digamos se prevé ahora con más frecuencia muchas gracias ahora escuchamos a Cindy sobre este mismo pregunta digamos o reto acerca de cómo o qué elementos considera usted más relevantes para la gestión de las nuevas políticas educativas en el marco de lo que hemos aprendido en la pandemia vale muchas gracias pues yo considero que parte de los ajustes que se tienen que potenciar en las políticas con estas propuestas de políticas públicas es que realmente se escuche la voz de los actores porque claro se propone una política pero a veces no se conoce cómo es la realidad y el contexto de los docentes en el campo digamos en el colegio o en la universidad y demás entonces les cuento una experiencia que por ejemplo nosotros tuvimos el año pasado estábamos en la propuesta de proponer fortalecer y actualizar la propuesta curricular del área de tecnología informática y me llamó la atención porque nos permitieron articularnos con licenciados en formación licenciados profes que ya estaban ejerciendo y que estaban recién egresados profes que llevaban varios años entonces digamos que como que pensaron en eso y los diferentes las diferentes universidades que ofertaban específicamente para el área de tecnología informática y digamos eso fue algo bien interesante porque permitió que cada uno desde su rol desde su punto de vista desde su experiencia pues fortaleciera esa propuesta yo creo que a base de eso y más pensándonos en toda la situación socioemocional y todo lo que se ha vivido sería muy interesante que se tuviera una participación aquí por ejemplo en Bogotá se hizo una convocatoria de un millón de ideas para la educación de Colombia o de Bogotá específicamente entre el 2022 al 2024 y llamaron a los niños pequeñitos muy pequeñitos ¿cómo te imaginas la escuela? ellos quizás no puedan decir todo pero algunos escribían dibujaban ¿cómo se imaginaban esa escuela? le llamaron a las familias llamaron al sector de la educación llamaron al sector rural al medio ambiente es que en educación se articula todos esos aspectos el deporte la cultura en fin entonces fue bien interesante porque recolectaron un millón de ideas para que realmente se reconocieran los contextos yo creo que parte de muchas de las situaciones de las realidades de nuestros países es que proponen estrategias y políticas que están descontextualizadas que no conocen la realidad entonces qué chévere que de verdad escucharan a los actores para que hiciéramos un trabajo de co-creación co-construcción de políticas y no sólo como yo creo que esto les beneficia porque por allá en Europa hacen eso pero pues es muy diferente cuando realmente llegamos a nuestros contextos latinoamericanos y cómo podríamos potenciarlo creo que eso es la base ya después de que se reconozcan esos contextos y demás uno ya hasta puede pensarse en fortalecer otros enfoques empezar a pensarse quizás en los roles en la articulación de disciplinas que yo mencionaba anteriormente porque esto es súper importantísimo y el trabajo en equipo entre familias docentes y estudiantes eso debe ser importante porque que no se convierta somos la culpa del profe sino que realmente como definitivamente lo articulamos muchas gracias Cindy y escucharte me despertó aquella vena comprometida que tengo en el modelo de gobierno abierto que tanto nos interesa también desde el EGAP y del cual pues estamos comprometidos desde la academia efectivamente escucharte hablar acerca de la cocreación y de escuchar las voces de todos los actores lo cual nos va a permitir trabajar colaborativamente pero también conocer el punto de vista del otro y de esa manera tener un conocimiento colectivo definitivamente nos da unas oportunidades o alternativas de solución en estos nuevos modelos que son un reto y que por supuesto se aplican directamente o deberían al menos es la recomendación aplicarse en las nuevas políticas educativas y ahora tengo una pregunta un poco más difícil y vamos a comenzar al revés voy a ya que tengo uso de la palabra Cindy y es bueno estamos viviendo desde hace 15 días una pesadilla en el país debido a justamente lamentablemente una falta de diálogo sin embargo y más allá de este tema político nuestros niños nuestros estudiantes están sufriendo nuevamente por distintos motivos pero sufriendo nuevamente la ausencia de presencialidad en las aulas y vemos que más rápido que tarde tenemos que desplegar esto que aprendimos en la pandemia la educación a distancia y la utilización de estos medios también virtuales pero viendo y escuchándoles acerca de esto la pregunta que nos hacen al interno es en qué forma esta capacidad de resiliencia desarrollada en los tiempos de pandemia va a poder ser aplicable en el entorno actual que estamos viviendo con motivo de las movilizaciones en Ecuador y también lo que ya se identifica como un proceso de división de pensamientos y de ecuatorianos adelante bueno pues yo quiero contarles que hace más o menos un año en Colombia andábamos por lo mismo más o menos bueno fue como en mayo junio fue una situación bastante compleja pico de COVID mucha gente hospitalizada yo incluso tenía COVID en ese mismo momento y las situaciones de paro de violencia fueron bastante fuertes aquí en Bogotá especialmente fue todo el país pero más fuerte en Bogotá que creo que he visto también parte de las noticias pues también ha sido como en la capital así fue aquí también entonces digamos que fue muy fuerte les comparto que pues en ese entonces nosotros todavía estábamos en virtualidad y cuando yo conversaba con mis estudiantes de noveno décimo y once ellos incluso me decían profe incluso algunos salían como estoy en clase les comento mientras nos están matando o nos están haciendo daño bueno comentaban y compartían eso les cuento que nosotros hicimos una propuesta bien bonita que la compartimos luego con la Secretaría de Educación y fue que yo les dije a ellos bueno niños teniendo en cuenta lo que está sucediendo nosotros ¿qué podemos proponer? porque incluso algunos de nuestros colegios un niño de nuestro colegio fue asesinado en medio de los disturbios o sea fue una situación bastante compleja y ellos precisamente decían eso ¿no? como que tengo miedo de salir tengo miedo de salir porque me pueden hacer algo las familias eran no no por favor no se vaya a ir a marchar porque pues no van y le hacen nada entonces digamos que fue como parte de y ellos decían como profe y reitero lo que hablaba ahorita incluso con lo de las políticas yo creo que a veces hace tanta falta que nos escuchen el escuchar y el que comunicar es tan importante y más por ejemplo nosotros en la educación que estamos acompañando y formando a los futuros ciudadanos de Ecuador de Colombia en fin de ciudadanos del mundo entonces yo creo que eso también ha sido como muy importante nosotros en medio de toda esta situación les comparto algo que empezamos a aprender y fue la formación del carácter y empezamos a trabajar esta temática con los chicos en donde está una de las virtudes del carácter es la resiliencia ¿sí? y pues digamos muchos de nuestros chicos que han perdido por medio de la violencia o a través de la violencia algunas de sus familias o han tenido algunas de estas situaciones nosotros empezamos a pensarnos en ideas en estrategias para fortalecer la resiliencia y la comunicación en nuestros jóvenes y yo les decía como a ellos nos acabamos propuestas enviamos propuestas nosotros incluso les enviamos propuestas a la sala Secretaría de Educación y yo les decía a ellos por uno que empiece ese ruido empezamos a mover el ruido en los otros en los otros espacios empezamos a generar en las clases no solo espacio para preocuparnos en la temática del espacio académico sino pensarnos en nuestra ciudad en nuestro país cómo como jóvenes podemos aportar a que eso cambie ¿cierto? nosotros por ejemplo ahorita hace dos fines de semana hace ocho días fueron las elecciones del nuevo presidente de Colombia por ejemplo y esto tenía dividido el país de una forma terrible donde gente familias que ya no se volvían a hablar porque iban por un candidato o por el otro día y parte de lo que nosotros hemos estado como promoviendo también desde la educación es cómo hacemos para pensarnos en un solo objetivo común en un país en un territorio y no como en divisiones que lastimosamente eso es lo que está pasando en muchos de nuestros países y que esperamos definitivamente yo le decía a los chicos nosotros desde la educación podemos empezar a generar esa onda y empezar a regarla y a contagiar también a muchas de las personas a veces pasa por desconocimiento qué bonito que cuando yo le cuento a mis estudiantes y lo compartimos habían familias que estaban escuchando invita a tu papá invita a tu mamá invita a tu abuelito a tu cuidador quien esté allí en este proceso de aprendizaje y conversemos entonces yo creo que lo más importante también es empezar a abrir espacios de diálogo donde los chicos también se sientan partícipes y más en esta situación digamos de coyuntura que está viviendo en este momento Ecuador y que definitivamente también es pensarse en articularse en cómo también digamos articularse y ayudarse de los hermanos amigos de los colombianos de los que estamos allí o sea que nosotros también pasamos por ello y pues también interesante que ustedes conozcan un poco también de las historias de otras situaciones de otras luchas por digamos injusticias que muchas veces vivimos y que nosotros seguimos también en ese camino de pensarse en el otro eso es lo más importante cierro hasta acá porque me emociona el tema me parece muy importante y yo creo que pues también toda la fuerza y todo el apoyo también de parte de Colombia en esta situación que está viviendo Ecuador en este momento Muchas gracias Cindy y sin duda tus palabras nos ayudan a iluminar un camino que ya se torna un poco complejo efectivamente resalto lo que tú has dicho comunicación participación el verse en el otro y enfocarnos en un objetivo común aquello en lo cual podamos estar de acuerdo para poder salir adelante con en este caso la gestión educativa para nuestros niños pero también para nuestros adolescentes y aquellos adultos que ya que se encuentran realizando también su carrera universitaria y también sus posgrados mientras laboran muchas gracias adelante Nelly con la misma pregunta complicada cuáles son los elementos que nos van a poder ayudar para salir resilientes también luego de estas movilizaciones que estamos viviendo en Ecuador bueno muchísimas gracias Silmita realmente sí conversaba yo con bueno con la vicerectora y para mí esta etapa de la virtualidad ha sido una etapa realmente maravillosa aparte de las situaciones que hemos vivido y más porque precisamente como decía Sidney y yo recuerdo que un tiempo nos decían es que les van a poner unas cámaras a los docentes y los docentes decían no como o sea que la libertad y de repente usted dando clase y llegó la familia el fin de semana y detrás de su niño su niña toda la familia la abuelita la abuelita el tío recibiendo clases entonces era algo algo jamás pensado y este espacio realmente nos ha servido muchísimo los chicos han aprendido a manejar a ser más expresivos y realmente uno uno como docente a través de eso que estaba la familia también hacía pues su trabajito también entragaba pastillitas y todos hacían hay una especie de un simposio ahí familiar y a veces los padres de familia pedían el espacio mire profe habrá la posibilidad tenemos este lío ayúdenos y usted terminaba haciendo un poco hasta de de este acompañamiento emocional un poco hasta de ejercicios para con los papás pero bueno este espacio es maravilloso porque los chicos a través de la tecnología definitivamente la tecnología ya no va a salir de las de las aulas de clase eso es imposible se abrió la biblioteca de Alejandría y eso no lo podemos cerrar porque tenemos el mundo así en un segundo usted pone el video si los chicos quieren saber qué está pasando en Rusia qué está pasando en otro para hacer un este una comparación usted lo puede utilizar y así con los chicos podemos trabajar de mejor manera entonces para mí los conversatorios con los chicos y los formando a través de esta educación participativa en democracia se puede lograr a través de esta vinculación que tenemos con la tecnología los chicos son ahora tan ávidos en buscar si nosotros les podemos direccionar para que ellos vayan buscando contenidos que realmente les ayuden a formarse como ciudadanos que vayan conociendo realmente lo que es la historia de donde venimos que seamos orgullosos de todas esa gente que tuvo tuvieron que hacer mucho para poder tener ahora el derecho al voto esto etc lo otro todos los derechos que tenemos ellos saben muy bien y se van formando como ciudadanos responsables y es hermoso ver como desde los chiquiticos de preparatoria usted les habla de esto y dan unas soluciones dice pero profe a ver y por qué pero por qué reclama y el que hizo por sus por sus compañeros y cómo es que hasta ahorita no no pueden este por ejemplo mire mi papá me contaba que exportan y cómo es lo de la exportación y entonces empieza a desglosarse una serie de conocimientos que eso les ayuda a los guaguos bueno para mí me parece que que esto es excelente esta manera maravillosa de uno poder ayudar a los chicos a formarse en ciudadanía a ser resilientes a ser ciudadanos y bueno estamos atravesando por situaciones de falta de valores lastimosamente creo que es a nivel de toda nuestra latinoamérica y del mundo entero que los valores han quedado atrás de una chequera y lo que tenemos que rescatar es el valor y que lo podemos hacer los docentes porque los docentes somos eso somos líderes cambiamos corazones ayudamos a formar el presente el presente a fortalecerlo y a proyectarnos en el futuro con valores con ética con civismo y ayudando a nuestros jóvenes y niños muchas gracias Nelly efectivamente como tú lo dices se desprende de lo que nos comentas pues la tecnología vino vino para quedarse y definitivamente ha sido una ayuda este desarrollo que tuvimos de alguna manera empujados durante la crisis de la pandemia pero que nos ha ayudado a involucrarnos nos ha ayudado también a involucrar también a la comunidad educativa no solo a los estudiantes y hay que verlo como una oportunidad que vamos a seguir desarrollando por supuesto vamos a tener que resolver también hay algunos inconvenientes pero también la tecnología tiene un potencial interesante para poder llegar y alcanzar no solamente el conocimiento sino también la práctica la explicación la aplicación de estos valores que tú mencionabas en tu contestación y bueno tal vez antes de darle la palabra nuevamente a Gabriel un poco a manera de conclusión comentarles que efectivamente no solamente en Ecuador sino en toda la región durante esta crisis que vivimos en la pandemia principalmente pues todos tuvimos que vivir en la región con la suspensión de clases presenciales en todos los niveles y más allá de el desarrollo y el despliegue que esto nos empujó a las modalidades de aprendizaje a distancia pero también a la virtualización al uso de diversidad de formatos y plataformas que hoy además han resultado muy muy útiles y muy aplicables en el día a día más allá de eso lo que hemos resaltado en la mano de Cindy y de Nelly el día de hoy es la atención que indudablemente dimos durante la pandemia y que ha abierto un nuevo camino que es la atención a la salud y al bienestar integral de los estudiantes pero también de la comunidad educativa eso nos ayudó la pandemia para tal vez despertar en aquello que tal vez lo habíamos dejado un poco de lado sabemos ahora entonces que tenemos que prestar atención también al impacto curricular y a los diversos impactos derivados de eventos improbables o de eventos complejos como la pandemia o las situaciones políticas como las que estamos viviendo hoy en día en Ecuador y en general en la región tenemos que también prestar atención a las brechas digitales que en la pandemia también sufrimos los países en la región andina y que todavía estamos sobrellevando en algunos sectores tenemos que prestar atención a la adaptación de los métodos de evaluación y las formas de evaluación sin duda alguna tenemos que seguir apoyando capacitando y formando a los docentes y prestando atención a sus diversidades pero también prestar atención a la dirección y a los directivos escolares tenemos que prestar atención ustedes también lo han mencionado al impacto psicológico en la comunidad educativa nos decía Nelly la necesidad de revisar el tema de las tipologías de puestos las necesidades de los psicólogos dentro del proceso educativo y trabajar también de manera colaborativa conjunta con la comunidad escucharnos nos decía Cindy en su exposición y me quedo también con esto finalmente escucharnos a todos escuchar los actores mirarnos y de esa manera poder trabajar en conjunto eso sería de mi parte a manera de resumen querido Gabriel y te paso la palabra y nuevamente agradezco a todos los panelistas incluyéndote Gabriel muchísimas gracias querida ermita no podemos de ninguna manera abstraernos de la realidad que la paz llegue a la región pero una paz que no se entienda como ausencia de conflictos sino una paz plena de convivencia armoniosa que nace de conocer y reconocer al otro no queda más que agradecer a todos los participantes a los queridos panelistas por su importante intervención que aporta directamente a la discusión de la gestión educativa del mismo modo quiero agradecer también por supuesto a los asistentes que nos han acompañado en esta conferencia de sistemas públicos decidientes educar en tiempos de pandemia organizado por la escuela de gobierno y administración pública quiero invitarles a visitar nuestras cuentas oficiales en las redes sociales instagram linkedin twitter y facebook en donde actualmente la escuela de gobierno y administración pública está ofreciendo tanto maestrías como una especialización actualmente en modalidad virtual estaremos sumamente complacidos de recibir sus muestras de interés la información está disponible a través de nuestra página web www.iam.edu.es les agradezco mucho por su presencia una buena tarde y un gran saludo y abrazo a nuestras queridas panelistas y Nelly muy agradecido